Que rollo, que rollo, buenos días, buenos días Aquí andamos en el Swami, vamos a hacer una venta el día de hoy Gracias a Dios regresamos, así es que esperen videitos Primeramente Dios, aquí vamos a andar chicoteados Y les quiero enseñar Apenas estamos acomodando Medio dólar, dice, tenemos estas cositas De aquí y de acá, así es que les voy a ir enseñando Lo que se venda el día de hoy, primeramente mi Dios Que nos vaya bien, y pues ya El hecho de levantarnos, pues ya la cuajamos Y aquí tenemos estas cositas, así es que Les voy a seguir enseñando la mercancía, ahorita un ratito más Y si la racita llega a comprar Para que watchen el video, gracias por ser tan chilo Por compartir y por tener paciencia de que no he subido videos Pero aquí estoy, saludos y bendiciones Arreglamos a darle Esta viejita, esta 49 49ers San Francisco Esta bien perrona Y se nos va a ir por 20 bolitas Porque es vintage, es antigua Así es que 20 bolitas, que onda gran, como estamos No te bendiga, feliz año Y se hizo bendecido En victoria bro Ahí está plebes, 5 bolitas En el licuador la plebes, fue en 10 bolas Está sucia nomás Un lavadón, un limpiadón y vámonos Esta perra, eh Una ninja Y ahorita se la vamos a echar ahí en la bolsita Y ahí está, miren plebes 10 bolitas, ahí le va Déjame que... Ah no Está bien, no, no, no Es que le estoy grabando la racita de De aquí, de los videos Porque watchen los videos Miren plebes lo que se va a llevar mi compa Fierro de esa Ahí está plebes, 10 bolas Muchas gracias canal, dale la bolsa a él ¿O no lo ocupa? No, no, no Ah pues gracias canalito, eh Ahí estamos plebones, ahí vamos Eh, a ver Mira lo que se quiere llevar mi compa regalado Ahí está viejo, llévatelo Una bendición de Dios, ya sabe Ahí estamos viejones Y al millón Gracias, eh Chilo Como este aquí Miren plebes está Ahí está viejo Pues muchas gracias, eh Simón Otros 5 bolillas plebes Y sigue la matando despacito Despacito, ¿verdad? Ese es para Adentro de la troca, ¿no? Órale Unos Dos bolas por él Dos dolarillos Para que se vaya Ahí está Dos dolaritos plebes Para que Lo ponga en el carro Ahí está Y déjenme le doy tres bolas Aquí Dáselo hijo A ver Uno, dos Mira Tres bolas Exacto Muchas gracias canalito Ándale pues Dios me lo bendiga Ahí estamos Arre pues Thank you Mira un dolarito plebes Con unos aretes No, ahí está Ahí se hizo Mira la machaca Unos zapatitos aquí Unos Dr. Martyr Y vendimos también Estas botitas Las Uggs Así es que Se van a ir plebes Por cuarenta dolares Por cincuenta Los dos Está cincuenta dolares Perdón plebes Es que me equivoqué Ok Thank you so much Have a good one Y aquí están Cincuenta dolares Jaja Happy New Year Ahí está plebones Gracias Yo agarré unas de Pro Bass Y tienen de esas Y no hombre Bien buenísimos Y ya nomás Ese me quedó solo Dije pues Dígan a verlo Lo financiero Pero ahí está él Ah estos realitos Son buenos Voy a tener que Está plebes Siren Necesito una acertada Muy buena Si Normal una acertadita Gira Como nada Así corre Cinco bolitas Pues muchas gracias campeón Yo me lo bendiga Y pues ahí estamos Al millón Está ahí Cinco lorotes Arre Plebes vamos a vender Este por tres dolaritos Así es que Pues algo bien Thank you Have a good one Ahí está tres dolares plebes Ahí estamos Plebes pues me agarraron Con el Mollete en la mano Un panecito con frijolito Y queso Unos chilitos floreados Una salsita roja Airem plebes Ahí está ¿Dónde está la Pepsi? Ahí está Airem plebes Una Pepsi bien perdona Jordan me la está enseñando Así es que Vamos a comer plebes Seguimos en el suami Primeramente Dios Que se haga una venta buena Y Pues para Seguir echándole ganas Así es que Espere más videíto plebes Dejan venir los stories Ahí andamos al millón Simón que sí Saludar sus bendiciones A comer plebes Alivianarse Pónganse a botanear Unos zapatos aquí En 20 bolas Y le vamos a dar cambio 80 plebes Ahí está Así es que Ahí se llevan los zapatos Muchas gracias 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 canal Cuídense Andale Vamos a vender El primer dolarito del día Así es que Gracias vecina Ahí estamos Si es el primero La bendición ¿Verdad? Primero Dios Bien bendecido Ahí está La vecina Nos bendijo Así es que Ahí estamos Saludar sus bendiciones Un paquete de calcetines Aquí es la vecina Que vende también Por allá Ahí está Dos bolitas Ya así están También los calcetines Ya Si lo que hace la gente Porque a veces Los escogen del mismo color Así agarran Cinco pares del mismo Y ya se los vendo A dos dólares Por los cinco Claro que sí Está mucho mejor Cuando me da las colas Ya no se gastan Se guardan Ahí está plebones Andale muchas gracias Está ahí en plebes Y esto Para Disneylandia Para los plebes Ahí estamos Saluda a su plebe Simón Ahí está Y la señora También me va a dar Les debo la bolsita Nomás Gracias Otro boladito más Ahí vamos plebes ¿Cómo se llama YouTube channel? Bogar rescatando Storages Bogar Storages O Bogar rescatando Storages Simón Están buscando Mi compa Siete bolillas Canal Está Son Nine Ten Son diez Quince Y déjame darles Cinco Plus Debelos 20 Gracias Canal Ahora le chilo Simón Arre Ok ¿Puedo ir a la torsia? Oh yeah Bogar Storges Ah yeah ¿Loco o no voy a ir a la torsia? ¿Puedo ir a la torsia o en todo el mundo? ¿Eh? ¿Puedo ir a la torsia o en todo el mundo? ¿En todo el mundo? No la abra Está bien campeón Gracias eh No, no Creo que está más grande Ahí está plebes Un dobladito Ándale buen día eh Gracias Está plebes Pues en tres dobladitos los lentes viejo Muchas gracias eh Gracias Pendimos tres dólares plebes En unos lentitos que lleva el señor ahí Ahí estamos Saludazos Un dobladito plebes Se pone un dobladito Así está ¿Verdad? No Y le echa floja A todo A lo mejor se hace Ahí está plebes Un dólar NFL Está perrona Se va a ir plebes Diecisiete bolitas eh Así es que Se las voy a echar aquí Para que se la lleven Ahí está Muy bonita Está bien suave Aquí tienes eh Muchas gracias Se me hubiera quedado La dejo para mí La enchila Ándale pues cuídete Está Solo es turmencia Y ahí está Pero bueno Son tres pantaloncitos Por nueve dólares Ahí está señora Cinco Ocho Ocho Nueve Gracias eh Ahí está Pase buen día Ándale Muchas gracias Ahí está plebones Nueve dólares Está plebones Vamos a vender Esto por un dólar Ok Let me give you a change Ok Un dolarito Pero Déjenme doy cambio Una Dos Tres Cuatro Está plebones Son para una Chevy O para Para cualquier Chevy De la De la Hasta el Dos mil Ocho O diez Yo creo Me quedan Está plebones And I got you Change right here Thank you Está plebones Voy a poner esto aquí Simón Echle la viejonza Aquí Muchas gracias Unos tenitos Diez dolaritos Y Dios me lo bendiga Plebones Ahí está Otros diez bolas Simón Sí Gracias Ándale Saludazos Ya hay que hecho Cinco dólares Plebones Vendí otra cosa Esta de aquí Hacemos algo Por cinco dólares Así es que Ahí estábamos Saludazos Y sigue la mata Dando Plebones Primero adiós ¿Dólar? 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 Ah, gracias Man ¿Dólar? Dos dólares Plebones Ahí está ¿Dólar? ¿Dólar? Plebones se van a ir En 27 bolas Plebones Sí Porque Él se dio en las manos Pero tú dices Dólarlo Entonces no Eso es realmente bueno Por real 27, ¿no? 27, güey Oh, gran bill ¿No? Plebones nos dieron Un cachetadón Con uno de 100 Así es que Déjenme le doy cambio Ahí está Y ahorita Vamos a seguir grabando Le dije a este Un chico equipo Déjame te doy 5 Bueno, pues vendimos algo Plebones Sí, este No está bien No, yo soy de los que mando Regatá más barato Porque yo sé No, sí Pero sí sabes Que es cosa chila Pues Ya, pues gracias Muchas gracias De hecho La voy a hacer yo Más Más pequeña 3D Oh, shoot Una calavera Y este también Ahí está Bantasties Bantasties Ah, Bantasties 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 Winner 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 Estoy jugando Plebes Ahí estábamos La maca aquí Cinco bolitas Por la maca Esta Está bien Perrona ¿Qué tiene? Muchas gracias Déjame lo doy cambio Y no traigo cambio No traigo cinco bolas Traigo uno de veinte También Luego tres dólares Me faltan dos No Dos dólares Ok No presten dos dólares Muchas gracias Muchas gracias Pase un buen día Ándale Dios me lo bendiga Esta plebe cinco bolas De aquí De aquí para allá Todo eso A un dólar Bueno pleones Ya estamos vendiendo A dólar todo Así es que Vamos a pegarle un rato Y así está el rollo Con el dólar Así es que Vamos a darle Simón que sí A dolarito Plebes Arre Y a dólar A dólar la pieza Pásele a dólar A dólar la pieza Plebes Pásele todo a dólar Lo de las cajas Búsquenlo en las cajas A dolarito También nos adquieren Los platitos A un dólar Cada uno A un dólar Pásele a dólar A dólar A dólar Tenemos todo a dólar Todo esto a dólar A dólar la pieza Los weeders Todo esto de aquí Pásele a dólar A dólar A esas no se venden A dólar la pieza A dólar la pieza Pásele Pásele A dólarito Ahí estamos Pleones Simón que sí Saludos A dólar la pieza A dólar A dólar ahorita De las cositas de aquí Así es que todo a dólar Arre Pues eran nueve Le bajé tres A mil dos Pon ahí Siete bolas Vámonos Siete dolarito Ahí salen primero los platos Muchas gracias viejones Ahí está Faltan uno Ahí está pleones Siete bolas Y le vamos a dar siete Para atrás Ahí está viejones Siete bolas A dólar la pieza Así A un dólar No A un dólar Sí Ahí estamos pleones Se fue un dólar Así es que a dólar Todo a este lado Pásele a dólar Todo Aquí está un dólar A dólar el aire Pásele No está bien Y si traen coras Me quieren pagar con coras Mejor Esas son las buenas viejón Esas las guardo Y no se gastan En todo el año Gracias viejón Ahí está Buen día Thank you guys Appreciate it Ahí está pleones No es un 4.5 Ah Perrón Ahí está viejón Mira un dólar Ya arrojiste Gracias canale Barato para que se vaya Ya estuvo Ya me lo terminamos El día Primeramente Ya o no Ahí está En dos dolaritos Por esos aparatitos Ahí está Simón que sí Bien pleones Este muchacho Nos sigue aquí En el tiktok En el Famous En tiktok Y también en el Youtube Brother Entonces déjame Darte dos más dólares Ahí estamos Y pues Las cajas Se las encargo Pásenle todo gratis Gratis Ahora vamos ple Pues vamos a regalar Todo aquí Para que se lo lleven Los pleones aquí Así es que ya estuvo Gratis Gratis Nomás las cajas No Pásenle todo gratis Todo lo de aquí Todo esto gratis 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 Pásenle gratis Lo de este lado Gratis 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 Pásenle No los rellen Ya los llevo para allá Gratis 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 Todo gratis Nomás las cajas No Gratis 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 Los gopros Para el YouTube Channel So vendimos esos tenis Players En 20 bolas Ahí está Unos 10 Simón Que sí Saludazo al canal Sass Alright Gratis Gratis Que se lo lleven Y que me inviten Cuando lo hagan ¿Verdad? Decimos que sí Arre Pues se lo van a llevar Aquí las señoras Y ahí estamos Arre Gratis 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 Todo gratis Lo de las cajas Barato Barato Para que se vaya Gratis Gratis Bueno Ya estuvo por este video Bueno Muchas gracias Por ser tan chilo Por estar suscrito Por darle like Y por compartir Muchas gracias Espero que sigamos Haciendo más videitos De estos Y si les agradó El video Pues Un like Un dedito arriba Si gusta No es obligación Y gracias por ser tan chilo Esperarme Y se viene lo bueno Porque vienen los storages Así que saludazos Bendiciones Y no se olvide De darle la gloria De creados En Moques Y SAC